Estamos viendo este proyecto, esta idea que surgió del plantel docente en cómo poder ayudar a nuestros adultos mayores. Yo soy directora de un núcleo educativo, el 7003, que es primaria de jóvenes y adultos. Y ahí tenemos casi 200 alumnos. No solo tenemos jóvenes y adultos, porque también tenemos aula satélite en dos hogares. Y con estos fríos y la mala situación financiera que estamos viviendo, no crítica, y buscábamos de qué manera poder ayudar a nuestros alumnos. Y se nos ocurrió esta gran feria solidaria, donde por medio de donaciones, nuestra propia ropa que tenemos en casa, todo, no solo ropa, todo lo que en casa no sirve para otro es un tesoro, para nuestros alumnos es un tesoro. Desde vasos, vajillas, prazadas, sábanas, calzado, todo sirve para nuestros alumnos. La idea es que después de esa feria, cada alumno se lleve su bolsita con ropa de abrigo, sobre todo de abrigo. Va a ser este viernes 31, en la escuela 20 de febrero, Juan B. Justo, 3.50, a las 19 horas vamos a estar hasta las 21. Todo lo que ustedes puedan donar va a ser bienvenido para que los alumnos puedan abrigarse. También doy mi teléfono de contacto, si te parece, 3876, 3876, 835-887, para que podamos pasar a buscar la donación si ustedes no pueden llevarlo, o pueden acercarlo ese día a la escuela. Todo es bienvenido. En casa siempre sobra algo que para los demás puede ser un tesoro. Ahora, tengamos en cuenta que la gente mayor, sobre todo este tema de la dignidad, el regalo siempre está bien, se ve bien, pero el comprarlo por 100 pesos, 50 pesos, un valor simbólico, le da a ellos un valor extra. Entonces, vamos a poner precios bajísimos, simbólicos, como decíamos, porque para ellos eso es importante, saber que no te lo regalaron, sino que vos los cohechos los pudieras comprar. Les agradezco a todos ustedes la difusión, porque para nosotros es muy importante esto de que los alumnos primeros asistan a clase y que estén abrigados, que puedan ir a... porque están abrigados. Es la primaria, escuela primaria. Tenemos niños en hogares, jóvenes y adultos, que no han podido, por cierta circunstancia de su vida, continuar. Yo tengo 10 aulas satélites que abarcan toda zona norte, pero los núcleos educativos, la educación de jóvenes y adultos, la EFJA, está en toda la provincia. Se pueden inscribir durante todo el año en cualquiera de los núcleos educativos y en cualquiera de las aulas satélites que tenemos en los distintos núcleos educativos. Tenemos aulas en la Escuela Patricio Sosa, tenemos aulas en la Escuela Palacio, en la Escuela Miguel Ortiz, tenemos aulas por toda la zona norte. Nuestra sede está en la Escuela 20 de Febrero, sobre la calle Juan B, justo 3.50. Ahí estamos a partir de las 18.30 hasta las 22.30.